¿Te chupas, amigo? Así, dale, de esta manera Esta noche le quiero casar Esta noche le quiero casar contigo, amigo Cuando salgamos de acá Cuando salgamos de acá, no sabes cómo te va a ir Tengo la suerte de temerte Por tanta suerte le hago a tus patios Y te juro que nunca imaginé Que estás por tu lado, todo es mejor Que como soy contigo, mi amor Lleno de magia, lleno de pasión Y que no quiero más que lo mismo Que aprendí contigo lo que enseña el amor Contigo, todo es una locura Por ti, ahora me sobra valor Y grito al mundo que te quiero Porque soy el dueño de este mágico amor Contigo, todo es una locura Contigo, todo es una locura Contigo, todo es una locura Cuando cambiaron esos días Es que una aventura tenía valor Y que no quiero saber nada de eso Que solo deseo estar siempre con vos Que con el tiempo fue diferente Que aparte del tiempo pusimos el corazón Y que amo, sabemos lo que se siente Y damos la vida Y damos la vida al hacer el amor Contigo, todo es una locura Por ti, ahora me sobra valor Y grito al mundo que te quiero Porque soy el dueño de este mágico amor Contigo Contigo La historia cierra perfecta La vida, los sueños Y dos en el amor Contigo Contigo No quiero otra propuesta Me basta con esta Y me sobra con tu amor Contigo 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 mi amor